La nueva escuela de artes y expresión se hace llamar Club Chan La nueva escuela de artes y expresión se hace llamar Club Chan Antes podíamos en un lugar donde quisiéramos, todo era natural Ahora una nueva de un muro sin mar que no va a dejar respirar Es sencillo, matamos el planeta Ya el mar está hecho, la única salida es invitarle al mar Cruz San Juan Cuatro ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí, Javier! ¡Un nuevo concepto! ¡Gracias!